La celebración de Semana Santa, de manera inédita, este año será a puerta cerrada, en medio de la contingencia por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a las medidas ordenadas por la Secretaría de Salud y la diócesis de Tepic, a la que pertenece Puerto Vallarta. Como lo ha venido haciendo desde que inició la contingencia, Tevemar transmitirá en servicio a la comunidad los tradicionales oficios de la Semana Mayor, para que los católicos y comunidad en general, sigan desde la seguridad de su casa, el programa en vivo desde el emblemático templo de Nuestra Señora de Guadalupe. El sacerdote Roberto Cordero Robles, párroco, explicó que las celebraciones serán sin público, e invitó a la fe de iglesia a unirse y seguirla por el canal 10.1 de Tevemar, a través de su pantalla de televisión, celular o computadora. Jueves, que es la celebración de la última cena, será a las 7 de la tarde, el Viacruz será por la mañana, a la misma hora a las 11 de la mañana, por la tarde, sería el viernes el oficio, la marcha del silencio, la vamos a hacer con mucho simbolismo solamente, sin compañía de gente, vamos a tener nuestro santo rosario del pésame, todas las actividades las vamos a llevar, y ustedes, gracias a los medios de comunicación, va a ser posible que nos unamos desde la televisión. La vigilia pascual también la tendremos, como está programada a las 8 y media de la noche, el sábado, y el domingo de la Pascua, el primer domingo de Pascua, la Eucaristía a las 12 de mediodía. Este 9 de abril es Jueves Santo. A la cita de la tarde se transmitirá la misa vespertina de la Cena del Señor, también conocida como Última Cena, donde antes se recordaba el lavatorio de pies de los 12 apóstoles, lo que ahora es imposible por la prohibición de concentraciones de personas. Probablemente se suprima este signo durante la Eucaristía, o se haga simbólicamente nomás entre los dos sacerdotes, aquí somos tres sacerdotes los que vivimos en esta parroquia, y estamos concelebrando, entonces sería entre nosotros, alabarse los pies uno y dos personas y ya nomás. Algo simbólico, que lo que queremos es eso. A lo mejor en nuestras casas, al seguir nosotros la celebración, lo podemos hacer en nuestras casas, entre papás e hijos, también hacer este pequeño signo de servir al otro, de amor hacia el otro. Es un signo, pero que nos debe llevar a reflexionar a que ese amor lo debemos de vivir todos los días de nuestra vida, en todas las circunstancias. El viernes a las 11 de la mañana, se conmemora el Viacrucis. Ahora no será viviente, solo una pequeña representación dentro del mismo templo, recorriendo las 14 estaciones de la Pasión y Muerte de Jesús. Y a las 8 de la noche, una simbólica procesión del silencio por céntricas calles. El sábado a las 8 y media de la noche, la solemne Vigilia Pascual. Todo el rito será con el mínimo de personas. Y el domingo, la misa de resurrección a las 12 del mediodía. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. ¡Gracias! ¡Gracias!